¡Largaron el premio In Road! Salen muy juntos los competidores, trata de hacer la volantía por el lado interior de la pista el 3. Pequeña ventaja sobre el número 7, viene ganando el terreno abierto el 8 que pasa a comandar la carrera. Más atrás en la cuarta ubicación se viene despediendo el 4, este viene precediendo el competidor número 1. Más abierto lo viene haciendo el 6. Enfrentan los competidores la señal indicatoria de los mil metros invariantes con el 8 en la volantía. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 7, ganando el terreno abierto el 4 en la cuarta ubicación, por dentro el 3. Más abierto el 6 por el centro de la pista número 1, este viene precediendo el 10. Más atrás el 5, por dentro viene avanzando el 2, cierra la marcha el 9. Enfrentan las primeras tribunas, van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 8 marca el camino, se busca abierto el 4 que va decididamente a buscar la vanguardia. Más abierto viene atropellando el 6, por dentro el 3, desde el fondo lo viene haciendo el número 1. Descuentan los últimos 400 metros para el disco con lucha en la volantía. Por el centro de la pista pasa a comandar el 4, va tirando cuerpos de ventaja sobre el 6. Por dentro el 8, más abierto el 1 y en larga carga por el centro de la pista el 10. Descuentan los competidores los últimos 200 metros para el disco y va a haber lucha en la volantía. El 4, el pescueso de ventaja sobre el 6, viene atropellando. Abierto el 10, descuentan los últimos 100 metros para el disco. 4, pequeña ventaja sobre el 6, atropella. Abierto el número 10, 50 metros para el disco, lucha en cabeza a cabeza por la primera ubicación. Por dentro el 4, abierto rápidamente el 10, que domina y cruzaron el disco.